Va a despertar, indicando públicamente que sigue amando a Facundo. Despiértanos ahora. Creo, no creo. Muy bien. Tengan fueran tan amables. Hoy nos acompaña Brenda Carvalho, Paloma Fiusa, aquí en el programa. Ellas están contando un poco sus emociones, sus sentimientos. ¿Tienes algo que decirle al público, mi querida Paloma? ¿Qué nos quieres compartir a todo ese público lindo que nos ve en En Poca de Todos? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué tienen que compartir? Compartir algo de tus sentimientos. ¿Cómo está tu corazón? Eso quiero saber. ¿Mi corazón está bien? ¿Está tranquilo? Ya, está tranquilo. ¿Extrañas a alguien? ¿Extrañas a algún enamorado del pasado? Bueno, yo creo que uno siempre extraña. Eso es verdad. Uno siempre extraña a uno. Uno siempre guarda el cariño. El cariño sigue igual, ¿no? ¿Extrañas a Facundo? La pregunta es puntual. Sí, extraño. Sí, lo extraña. Fue mucho tiempo que pasamos juntos. Sí, extraña a Paloma, a Facundo. Atención, redes sociales. ¿Estuviste perdidamente enamorada de Facundo? Bueno, pasé tres años con Facundo. Sí, estuve enamorada, claro. Sí, está enamorada. Puedesle a dormir, por favor, Barak. A dormir. A lucha. Dormidita. Brenda. ¿Qué le decimos? A Brenda, ¿qué hacemos con Brenda? Que Brenda esté despierta para que lo vea todo con sus faroles. Porque en este momento, Barak, vamos a invitar a pasar a alguien. ¿Ya? En modo silencio nomás. No le hagamos mucho bururú ni mucho farará. Silencio. ¿Ok? Que pase, señores. El invitado sorpresa que enfoca de todos. Sin hacer ruido. 3, 2, 1. Bienvenido. Tú sobre todo, cállate. Ahí está. Adelante. Bienvenido. Sentimientos. Muy bien. Me voy a poner aquí. Ponte acá a mi lado mejor para evitar las malas vibras. Barak, por favor. Quiero que Paloma se despierte y reaccione cuando vea, Facundo, quizá de una manera más efusiva. O sea, no tan tajante o tan cortante. Por favor, trabaja en su mente. Perfecto. Palomita, vas a despertar tranquila, feliz, muy contenta. Y hacia tu lado izquierdo está una persona con la que tú te sientes muy bien. La primera persona que está hacia tu izquierda te sientes muy bien. Y vas a ir de una a abrazarla a esa persona porque te sientes muy bien. Cuento 3, despertarás. Y la persona con la que te sientes bien está hacia tu izquierda. 1, 2, 3, que despierta. Hola, Paloma. Bienvenida en Boca de Todos. Mira quién está aquí. Se abrazaron. Estoy bien. Ven a explicar el corazón. Lo abrazó. Lo abrazó. ¿Cuánto hacía que no me abrazaba así, Paloma? Facundo, esperabas este abrazo. No, pero está... Te pregunto si esperabas el abrazo. Sí, sí lo esperaba. Sí, nos llevamos muy bien con Paloma. Paloma le quiere decir algo a Facundo. Me da la impresión, por favor. Ya que lo tienes aquí en el programa, ¿qué le dirías a Facundo? Nada, que sea bienvenido. Que sea bienvenido. Me planeaba. Bueno, yo quiero aclarar para todo el mundo que la amistad con Facundo sigue igual. Nosotros nos queremos, pero como amigos. Y bueno, porque ahora estamos en una etapa diferente los dos. Siempre le voy a desear lo mejor, ¿no? Lindo, pero dijiste hace un momento...